DESPUÉS DE LA VICTORIA DE DONALD TRUMP, MUCHOS POLÍTICOS LOCALES Y ESTATALES HAN PROMETIDO ESTO EL PRÓXIMO AÑO. DEFENDER A LOS INMIGRANTES. EN CALIFORNIA, UN FONDO DE 10 MILLONES DE DÓLARES BUSCA AYUDAR CON ASISTENCIA LEGAL A INMIGRANTES, PERO EN OTROS LUGARES PLANEAN HACER LO OPUESTO, Y ES MÁS, INCLUSO AGRESIVAMENTE SE BUSCARÁ COLLABORAR CON LA AGENDA DEL NUEVO PRESIDENTE Y APROBAR LEYES ANTI-INMIGRANTES. EN ARIZONA, UN PROYECTO DE LEY ESTATAL OBLIGARÍA A JUEZES A PONER CONDENAS MÁS DURAS POR UN DELITO A LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS. EN ARKANSAS A NIVEL ESTATAL, SE BUSCA RETIRAR FONDOS A CIUDADES, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES QUE TIENEN POLÍTICAS DE SANTUARIO. EN PENSILVANIA, UNA PROPUESTA ESTATAL PARECIDA, QUE BUSCA CORTAR FONDOS ESTATALES PARA UNIVERSIDADES UTILIZADOS COMO LOS INDOCUMENTADOS POR UN EN DELITO MAYOR. EN TEXAS, SE CONSIDERA EL PRÓXIMO AÑO UNA LEGISLACIÓN ANTI-SANTUARIO Y TAMBIÉN SE BUSCA QUE CUALQUIER INFRACCIÓN COMETIDA POR UN INDOCUMENTADO SE CONVIERTA EN DELITO MAYOR. Y EN FLÓRIDA, PRETENDEN REVERTIR UNA LEY ESTATAL APROBADA EN EL 2014, LA CUAL PERMITE QUE ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS PAGUEN LA MISMA TARIFA QUE LOS RESIDENTES LEGALES. EN EL PASADO MUCHAS LEGISLACIONES ANTI-MIGRANTES FUERON POPULARES. ESTE EX-CONCEJAL DE VIRGINIA, DONDE EN EL PASADO SE PRESENTARON LEGISLACIONES ANTI-MIGRANTES, ESPERA QUE ESTAS PROPUESTAS SEAN INVALIDADAS. NOSOTROS MUCHOS ESTAMOS FRESCOS DE LAS BATALLAS EN LA PRIMERA DECA DE LOS 2000, EN EL 2006, EN EL 2010, CUANDO ESTUVEMOS EN LAS REFORMAS MIGRATORIAS, Y SABEMOS LOS MECANISMOS QUE HAY DEL SISTEMA, ASÍ SEA POR LAS CORTES. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA VISTO UNA TENDENCIA CONTRARIA, INDOCUMENTADOS HAN TENIDO ACCESO A EDUCACIÓN, LICENCIAS DE CONDUCIR Y OTROS BENEFICIOS, PERO ESTO PODRÍA CAMBIAR. CON LAS PROPUESTAS DE TRUMP DE MANO DURA CONTRA LA EMIGRACIÓN ILEGAL, MUCHOS POLÍTICOS QUIEREN COPIAR UNA FÓRMULA QUE DIO ÉXITO EN LAS URNAS, LA IDEA QUE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS LE QUITAN OPORTUNIDADES A MUCHOS. LOS ESTADOS QUE ELLOS SIENTEN EL RECURSO FINANCIERO QUE ELLOS TIENEN QUE PAGAR POR ESAS PERSONAS QUE VIENEN ILEGALMENTE ESTÁN DICIENDO SUFICIENTE, YA BASTA.